Bueno, va a venir la falta por parte del equipo de Sudamérica Claro, penal, le va a pegar seguramente a Agustín Navarro Porque lo veo en el número 9 pronto para disparar En esta jornada donde es el tercer penal Que se va a rematar sobre el arco Justamente que da hacia el puerto de Montevideo Si repasamos, Rayotto Uno acertado de Barreto y uno acertado de Alonso Por ahora todos han hecho el gol Justamente sobre esa valla en el arco está Ir a Zoom para ser el primero que se quiera transformar en héroe En este arco Va a venir el penal, reitero, por parte del equipo de la IASA Le va a pegar Navarro Qué raro que no vaya a Oliveira Qué lo habitual Le va a pegar Navarro Atención, suba el volumen de la radio porque puede haber novedades Le va a pegar a la pelota de la IASA Va a venir el penal Va Navarro, toma carrera, el remate al arco Ir a Zoom, Ir a Zoom, Ir a Zoom, el rebote de Navarro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sudamérica Navarro! Termina rematando fuerte contra el palo Tapó Ir a Zoom El primero en tapar el penal en la jornada De ese arco del olímpico donde todo termina en gol Y justamente Navarro no podía fallar Y ahí, en la segunda oportunidad que le dio la jugada Termina encontrando el tanto para un amanecer naranja En el partido en 21 minutos Gana Sudamérica 1 a 0 sobre Central Español Navarro, el gol La IASA quiere entreverarse y para eso tiene que ganar Y hasta el momento lo está haciendo Sudamérica 1, centro a 0 El número 9 tomó la responsabilidad y la pelota Sacó un remate potente sobre el palo derecho Que Javier Ir a Zoom termina adivinando y tapando Pero en el rebote le queda otra vez al número 9 Que en esta sí no lo perdonó Le fusiló el arco a Javier Ir a Zoom La pelota se conecta con el fondo de la red Y comienza ganando el equipo de Sudamérica Un tanto contra 0 sobre Central Español A salir del fondo en este caso Seguramente el Coto Correa Aunque está Javier Ir a Zoom Para pegarla esta pelota en 36 minutos Gana la IASA Está haciendo por un tanto contra 0 gol de penal O mejor dicho en el rebote Que justamente dio el horquero por parte de Navarro Acaba luchando el número 7 Nachito González González con el balón buscando la ofensiva Digo Sánchez, Sánchez tocando de primera Recupera la IASA Pelotazo arriba Va corriendo, intenta presionar al Pablo Oliveira Termina llegando primero la ardilla Pablo Caballero La controla el número 22 Y el Caballero Caballero Con otro balón en largo Intenta dominar a Central Toca, rebota la pelota La termina consiguiendo el número 14 Que hace un rodeo Intenta avanzar Juega hacia el medio Casi la regala Pelea en abajo Lucha Paiva Balón que le vuelve a quedar al equipo Busuelo el pelotazo en largo Por parte de Máximo Rodríguez Va para Navarro Le vuelve a entrar Intenta girar y descargar por parte Del jugador del equipo Palermitano Hablo de Sanseviero Sanseviero para Caballero La va teniendo la ardilla Caballero despliega el fútbol Hacia la banda Otra vez Pevá Por parte de Facundo Cabrera La vanse Jugaron para Paiva Paiva intentará meter el centro Le cierran a los caminos Balón otra vez para el 14 Intentan abrir el balón Otra vez para Paiva Paiva recibió Jugó para Cabrera Cabrera con el centro al área El cabezazo Golazo ¡Gol! ¡Gol! De central De central Espanol Notable Combinación Para que salten Y ganen Por arriba Para poner el empate En el minuto 37 De la mano de Nachito González Volviendo el gol La emoción de la vuelta Para el jugador Que hace un tiempo atrás Había quedado inactivo Por una lesión Llegó para esto Vino y cumplió Nachito González El tanto Que empatan Uno a uno Aquí en el Olímpico Golazo y pico Del panorbitano Golazo De Nachito González Un jugadón De central español La elaboraron entre Facundo Cabrera Lateral izquierdo Y Leandro Paiva Sobre el sector izquierdo Nace la jugada Una combinación De dos y tres toques Entre estos dos jugadores Que terminan un centro Donde aparece Y se desprende El número 7 El Nachito González Que volvió al fútbol uruguayo Para esto Y en esta ocasión Conectar de cabeza Cambiarle la trayectoria A la pelota Meterla contra el palo izquierdo Que defiende Estefano Perdomo Y el equipo De central español En 37 minutos Otra vez se pone a tiro Y empata el partido Uno a uno Frente a Sudamérica Bueno yo te diría Que acá Era amarillo Y es un agarrón claro Va a cortar de una el juego Va a venir el tiro libre Por parte del equipo De Sudamérica Acá se equivoca el árbitro A mi entender Debió ser expulsado Entonces Borba Va a venir el tiro libre Por parte del equipo De Sudamérica Va a colocar seguramente Uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres Para darle este balón Hay varios Por parte de Sudamérica Hay varios para darle Lo veo Alemos También hay a la corta Hay algún otro jugador más Carrera Y Nicolás Rodríguez Fueron a buscar El Coto Correa Se coloca adelante Está el 33 Facundo Guichón Todos molestos con el Coto Porque no dejan ver Justamente como está armando La barrera Central Español Porque el Coto se puso Adelante de los futbolistas Marcándole donde tiene que ir La pelota Termina ganando el Coto Y la pusillada El balón va más atrás Le va a venir el tiro libre Por parte de la IASA Está el número 33 Para darle Está Facundo Guichón No va a ser Guichón Va a ser Ariasco Si no me equivoco Está también Maxi Rodríguez Para esta pelota Va a venir el disparo Por parte del equipo De Buzón Entre Ariasco Y Maxi Rodríguez Atención Va a venir el remate Por parte del equipo Naranjita Ignacio Acomoda la barrera Ojo el paro Derecho del arquero Va a venir el disparo Por parte del reitero De Maximiliano Añazco Da pequeños saltitos Ignacio Ojo el paro Derecho del arquero Va a venir el remate Al arco de Añazco ¡Gol! ¡Gol! De Sudamérica De tiro libre El remate En los 39 minutos Del pájaro Ariasco Que tomó la responsabilidad Que vino el arco Vio el paro Derecho Descuidado Y rebató Para encontrar el gol Que pone Sudamérica Río otra vez Que lo pone 2 a 1 Venciendo el encuentro En esta jornada De fútbol olímpico El naranja El naranja Es el que grita más fuerte El naranja Es el que vuela más alto Porque lo tira el pájaro Ariasco El juvenil Que tantas alegrías Viene dándole A este equipo naranjita Por el segundo Sudamérica 2 Central Español 1'39 ¡Qué golazo del pibe! ¡Qué bien que le pegó Maximiliano Añazco! No se colgó en el ángulo La pelota entró Justita sobre El vertical izquierdo Que defiende El arquero Javier Azum Pero El efecto que agarra la pelota Y por como pasa Arriba de la barrera Lo termina descolocando Y lo deja estático Al arquero de Central Español Logra otra vez Estar arriba En el marcador El equipo buzón Que se pone 2 a 1 Sobre el conjunto palermitano Sport 890 Más Mucho más No se colgó en el de la brecha ¡Qué golazo del pibe! ¡Qué golazosa del pibe! Golazón